A comienzos del siglo XIX, los hombres utilizaban la camiseta como prenda interior. Era una prenda que también utilizaban los trabajadores en las fábricas. Eso sí, una vez de puertas para afuera, estaba absolutamente mal visto lucir una camiseta. Es más, en ciudades como en La Habana, estaba prohibido. En 1904, la Cooper Underwear Company hizo una campaña en favor de la camiseta, en contraposición a Long John, que era ese buzo de algodón que llevaban los hombres como ropa interior. En 1913, los nobles y aristócratas europeos empezaron a utilizar camiseta para no manchar sus prendas exteriores y protegerlas del sudor. La marina lo incorpora en su uniforme y cuando termina la Guerra Mundial, su uso se extiende al cotidiano. Es más, la camiseta entra a las universidades. En los años 60, las mujeres feministas comenzaron a utilizar la camiseta en defensa de la igualdad de género. Y en solo 10 años, las grandes firmas de moda la incorporaron en sus colecciones. ¡Gracias!